Hola a todos y a todas, bienvenidas al canal. Hoy os traigo el haul de diciembre, aunque estemos ya en enero, pero son cositas que fui comprando a lo largo del mes de diciembre o que me trajeron Papá Noel o los Reyes Magos. Entonces, he comprado cosas de peluquería y de maquillaje. Voy a comenzar con las cosas de peluquería y Papá Noel me trajo este pack de tenacillas en color rosa. Trae un mango que se puede quitar aquí a los laterales, tiene dos botones, presionamos y entonces se puede sacar e intercambiar. Tenemos esta que es la más pequeña, por la parte de arriba tiene forma de cono, es más estrecha por aquí, más ancha en este extremo. Aquí tiene 0,9 milímetros y en la parte gruesa 19 milímetros. Por si queremos hacer un rizo más pequeño en la raíz y que vaya haciéndose más suelto, más ancho en la zona de la punta, o lo podemos enrollar de este modo si queremos que la raíz tenga más volumen y la punta quede más rizada, porque muchas veces es la punta la que pierde más la forma. Entonces, simplemente se coloca y presionamos y podemos así intercambiarlos. Tiene cinco tamaños, el cable es giratorio, muy importante, porque agiliza mucho el trabajo a la hora de estar enrollando el pelo. Si tenemos que hacer este movimiento, el cable gira y no se nos va enrollando sobre sí mismo. Otra ventaja que tiene es que el cable es bastante largo, lo cual también es importante. Aquí tiene una luz indicadora LED y tiene dos posiciones, el uno para menor temperatura y el dos para mayor temperatura. Y después tiene esta que es de 19 milímetros, esta que es de 20 y 25, porque por aquí es más gruesa y por aquí más estrecha, esta es 19 milímetros a lo largo de toda la tenazilla, esta que es la de 32 milímetros y también es igual. Y trae un guante para ponernoslo a la hora de estar rizando el cabello para evitar quemarnos los dedos, que también es muy importante. El precio era bastante económico y el material es de cerámica turmalina, con lo cual está muy bien, no es el metal, sino que la turmalina es mucho mejor para el cabello a la hora de aplicar el calor. Os dejaré los precios por aquí arriba, de todo por si os interesa y en la página web os dejaré el enlace al vendedor por si queréis comprarlo. Estas las compré en Amazon. También compré este cepillo para desenredar, ideal para pelos largos. La forma de presentación es muy mona porque es rosa y plateada, la marca pone ahí Daniel, lo mismo precio y enlace al vendedor, os lo dejaré en la página web, bueno, y el precio por aquí arriba. Pero sin duda prefiero los de madera de toda la vida, me gustan más, aunque en la presentación esta es más bonita. Pero en cuanto a las púas y para desenredar, prefiero el de madera rectangular, el que he utilizado siempre. Cogí un pack de accesorios para hacer peinados y trenzas. Voy a hacer una serie de vídeos en las que voy a mostrar cómo se colocan los diferentes accesorios para hacer peinados o accesorios con los que podemos hacer trenzas y recogidos. Entonces haré una serie de vídeos con ellos. En uno de los packs me traía esto, que es para hacer trenzas, ya os digo, ya os haré un vídeo específico para que veáis cómo se utiliza y qué tal funciona. Estos que son unas pinzas, sujetas el cabello y luego arriba tiene tres pinzas más. Y estos que son para hacer trenzas, como viene ahí en la imagen. Trenzas como de raíz, aunque con un poco más de forma de S y se quedan igual que aquí. Lo mismo, haré un vídeo específico para enseñaros cómo se utilizan estos accesorios. Las tenacillas ya las he utilizado. De hecho, me las habréis visto utilizar en el vídeo. No me acuerdo qué vídeo era. Calientan bastante rápido y van bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Y de precio están muy bien para llevar cinco tenacillas en una. Y además nos ahorramos el que ocupe más espacio o el tener un montón de cables por ahí enredados de un montón de tenacillas diferentes. Continuando con el cabello, Papá Noel también me trajo esto, que también son accesorios para hacer recogidos, que de hecho ya he grabado un vídeo. Utilizando los diferentes tícher para hacer diferentes recogidos que no sé si ya habréis visto o los subiré próximamente. Es así. Lleva una aguja para introducir el cabello, diferentes tícher y con ellos se pueden hacer recogidos. No os doy muchos más detalles porque hay un vídeo específico hablando solo de esto y donde podéis ver los recogidos que se pueden hacer con ayuda de estas herramientas. Continuando con accesorios para hacer recogidos, trenzas o peinados, cogí otro pack también. El pack anterior era de Amazon y este también es de Amazon. Y trae diferentes accesorios. Trae tres donuts de color negro. Son los tres del mismo tamaño. Esto me imagino que la mayoría ya sabéis cómo se utiliza. Pero igualmente haré también vídeo de cómo se pone o qué peinados podemos conseguir con el donut. Esto son horquillas para hacer moños que se van introduciendo así, como tienen forma de espiral, se van introduciendo para que se sujete el pelo para hacer diferentes moños o recogidos. Lo mismo, haré un vídeo específico para explicaros cómo se utilizan. Y de estos me traía cuatro, que son del mismo tamaño. No los he probado nunca, ya os diré qué tal funcionan. En el mismo pack trae horquillas invisibles, cuatro paquetitos, me imagino que vayan diez aproximadamente, y un paquetito también de gomas negras. Gomas así gruesas, borradas de tela. Y trae ocho gomas. Este accesorio que es así como de espuma y es flexible, se le va dando la forma, entonces es para hacer enrollados tipo italiano o también se puede hacer el típico moño de bailarina introduciendo por ahí el pelo y después doblándolo. Como veis, se va doblando y va quedándose la forma. El centro tiene un agujerito para introducir el pelo y igual que los demás, haremos vídeo de cómo colocar este accesorio o qué peinados se pueden obtener. Trae dos, este de tamaño más grande y este más pequeñito, pero son los dos iguales. Como veis, cambia el tamaño para pelos más largos, más cortos o para hacer moños más grandes o más pequeños. Este, que es lo mismo parecido al anterior, por aquí trae como unas púas cortitas para enganchar bien el pelo. Es también elástico, aunque el otro es plástico, o sea, gira si se queda la forma. Y este es elástico. Tiene ahí un enganche. Introducimos por aquí el pelo y también podemos hacer diferentes peinados con él. Esto, que es de espuma y velcro y es para dar volumen al peinado. Lo colocamos en la cabeza, se tapa con pelo, se cubre y es para dar volumen, para que no se aplaste el peinado. Y en este pack, por último, tenemos dos agujas de estas para introducir por las coletas y hacer tipos retorcidos. Yo tenía ya uno, pero que lleva aquí un plastiquito que se pete y se saca para hacer la forma esta de cuerdecita más grande o más pequeñas. Estos son fijos, con esta forma. Llevan punta en el extremo. Este tiene aquí también una abertura. Y es para hacer peinados con coletas. Después compré dos pelucas negras. La idea era utilizarlas para colocarlas sobre un maniquí de corcho o sobre la propia muñeca. Hacer ahí el peinado para grabarlo bien, porque muchas veces cuando me hago yo el peinado, a veces no se ve o ni yo misma me veo por atrás. No sé si estoy colocando bien los ganchos, no sé si se queda algún pelo suelto. Entonces, para hacer los trabajos más perfectos, pensé en comprar una peluca. Estas son de fibra sintética, pero supuestamente resistentes al calor. Aún no las he probado, creo que hasta 180 grados. Entonces la idea era peinar las pelucas para que pudierais ver los diferentes peinados si hago una trenza, un recogido, peinados con coleta. Pero son demasiadas sintéticas. Esta la compré rizada y las compré bastante larga para poder hacer bien peinados, porque el pelo tampoco lo tengo muy largo. Entonces digo, pues lo compro y así se pueden hacer. Como veis, es súper larga, viene rizada. Pero a la hora de utilizarla para hacer peinados, pues no se puede, ya que por aquí tiene bastante falta de pelo. Por aquí ahí viene abierta. Entonces a la hora de hacer peinados, por ejemplo, para marcar una raya o algo, no me sirven. Algún vídeo haré con ellas, de cómo colocarnos una peluca sin que se nos note, o algún vídeo realizaré. Pero para la finalidad que lo quería, desde luego no me van a servir. Y por dentro llevan aquí como una goma extensible para colocarla así y ajustarla a la cabeza. Porque actualmente, igual que se pusieron de moda las extensiones, y al principio daba como un poco de vergüenza llevarlas, porque se notaba que eran extensiones, o de un día para otro no te crece el pelo. Y hoy en día todo el mundo lleva extensiones, o mucha gente lleva extensiones, y no le damos importancia. Las pelucas han querido también seguir los mismos pasos de las extensiones, lo que no sé si llegará a convertirse en moda a moda, o simplemente en una tendencia pasajera, pero sí que hay mucha gente que las viene utilizando. Que en realidad son ideales para llevar cada día un peinado, si nos apetece vernos cómo nos quedaría un rubio, un rojo, no sé, yo lo veo divertido. O compré otra con la misma finalidad, intentar hacer los peinados aquí para que los vierais mejor. Esta traía la media para colocar en la cabeza, para cubrirte el pelo al ponértela. Viene en una redecilla igual que la otra. La forma de colocarla es lo mismo, lleva el mismo enganche. Esta lleva en la parte de delante un flequillo más corto, y lo mismo, es también como veis muy larga, el flequillo en la parte de delante más corto. Y yo creo que esta aún tiene menos pelo cosido que la anterior, aunque el pelo sí se nota suavecito. Esta es más ondulada, la otra tiene el pelo un poquito más rizado. Y esta venía en esta caja, y aquí atrás nos dice los cuidados que hay que tener con ella, si la queremos lavar, cómo la tenemos que peinar. Están bien porque el pelo está bastante bien, no se nota un montón que es plástico, plástico como otras pelucas así, más de tipo carnaval, pero lo que viene siendo el acabado del cosido es lo que no me gusta porque tiene demasiados agujeros grandes. Y esta cabeza que es de corcho, para poder colocar las pelucas, o bien para peinarlas o bien para mantenerlas, para que la forma no se deteriore. Lleva ahí un agujero para poder introducirlo en un soporte y así peinarla o colocarla. Bueno, y de peluquería esto ha sido todo. Estas han sido las compritas. Espero que os haya gustado. Y yo sin más me despido y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!